Tiro fallido. La tiene esa pelota Yatman largo para... Muy bueno. La entrada en bandeja y el doble que es para Gimnasia. Y sacan además la falta Sandes. Finalmente logra tomarla. Juega con Aguerre. Muy buena jugada. Buen doble de Gimnasia. Excelente la habilitación. Lanzamiento de Ramírez Barrios. La tiene Aguerre. Yatman ahora sobre la cuerda Yatman. Lo deja en el camino Gargallo. Muy bien Sandman. Y la entierra Sandes. Impresionante Sandman pasando la pelota. Porque ahí no hay que fallar. Ahí no se puede fallar. Gran robo de Sandes. La entierra Sandes. Arriba. No logra Boca. Y a Aguerre le salta a Boxia. Va para Clancy. La entierra Sand. Impresionante volcada de Clancy. Dupla con Aguerre.